Nueve años de desagradar a las autoridades haciendo periodismo, gracias a cada uno de nuestros seguidores que nos ha permitido estar como espectadores en primera fila de los acontecimientos en Jalapa. Según la doctora Michelle Mills, directora del Hospital Nacional Nicolás Sacrus de Jalapa, a meses nos encontramos de que dos máquinas puedan ser utilizadas ya para hemodiálisis de emergencia en dicho hospital. A continuación los detalles. Bueno, ahorita estamos ya en el proceso de que esa compra como tal ya está en los portales electrónicos, verdad, que esos portales son a nivel público, cualquier persona lo puede revisar. Entonces, posterior a eso que nosotros ya hacemos toda la, terminamos de firmar todo el proceso de compra con la empresa que provee las máquinas y los insumos. Entonces, estamos hablando que puede ser alrededor de uno a dos meses, verdad, que ellos se llevan a hacer las adecuaciones. Depende mucho de las condiciones del hospital. Afortunadamente, pues nosotros en el área donde vamos a tener ubicadas esas máquinas, es un lugar del hospital que llena bastante las condiciones. Entonces, creemos que a las empresas que hagan esos remozamientos se les va a facilitar y con eso, pues podamos acortar un poco el tiempo. Ahora, respecto al presupuesto que maneja el hospital, ¿existen los reglones para ello o han tenido que hacer algunos cambios a base ministerial? No, la verdad es que el hospital no contaba con un reglón específico para tratar la enfermedad renal crónica. O sea, estaba incluida como a los reglones generales. Sin embargo, el traer estas máquinas propias del hospital implica un aumento presupuestario. Previo a hacer todos estos trámites de compra y solicitarlo, sí hubo que pedir un dictamen favorable del Ministerio Central, donde ellos realmente analizaban que la necesidad de la población sí está. Y con eso, pues nosotros básicamente estamos pidiendo ampliaciones presupuestarias. Entonces, esa parte de ampliación y de ciertas modificaciones presupuestarias que hicimos, esa parte ya pasó, ¿verdad? Ya parte lo recibió el hospital y por eso es que en este momento pues ya se puede hacer la compra. Lo que hablábamos, Padre Cano, tal vez la gente ve las entrevistas y dice, solo hablan y hablan y prometen y nunca se llega al momento de tener la atención. Todo esto es un proceso y es bastante largo. ¿A qué se debe? Lo que pasa es que los procesos a nivel de Estado, nosotros nos regimos a todas las leyes, ¿verdad? La Constitución Política, la Ley de Compras y Contrataciones del Estado, ¿verdad? Y nosotros no podemos hacer nada fuera de la ley, ¿verdad? Entonces, la ley es muy clara en cuanto a los plazos y procesos y todo lo que nosotros tengamos que respaldar y documentar previamente. Entonces, todos los procesos a nivel del Estado son engorosos y tardados, se podría ver así, porque existen plazos que como autoridades, aunque nosotros quisiéramos correr y avanzar un poco más, no podemos. Porque hay que respetar lo que la ley dice, porque es lo que nosotros podemos hacer. Entonces, se mira como que uno habla, 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 habla y al final, pues, no se está viendo el resultado concreto. Yo, nosotros esperamos, pues, que antes de finalizar este año, pues, el resultado ya lo tengamos concreto y que toda la población pueda celebrar con nosotros prácticamente más de un, sí, va a ser casi más de un año de estar en esta gestión, ¿verdad? Es increíble, pero cuando uno está de autoridad, uno inicia un proceso y los procesos terminan, dependiendo del tipo de compra o del tipo de insumo o lo que se requiera, van a terminar en un mínimo entre unos seis meses a un año posterior a que uno inició. Estamos en el claro de que esto va a ser las dos máquinas para atención de emergencia, pacientes de renal crónico. Así es, lo que pasa es que el tratamiento para el paciente renal crónico, pues, hay dos variantes, que existe la diálisis peritoneal y la hemodiálisis. ¿Cuál es la diferencia de las dos? La diálisis peritoneal, básicamente, que es también limpiar el cuerpo de las toxinas porque el riñón ya no está funcionando, pero utiliza una membrana natural a través de un catéter, ¿verdad? La hemodiálisis, básicamente, no es una membrana natural, sino que es una máquina que hace la función de esa membrana de filtrar. ¿Cuál es la diferencia de los dos tratamientos? El estadio en el que se va a encontrar al paciente en el momento en que se hace el diagnóstico. Entonces, nosotros, como hospital, el primer paso es establecer la diálisis peritoneal, que es con la membrana natural, ¿verdad? Que es para pacientes que no están en una etapa tan complicada, ¿verdad? Y darle la oportunidad a los pacientes que ya en su tratamiento están más complicados y le podamos, por lo menos, salvar la emergencia, ¿verdad? Entonces, por eso hemos pensado en tener ya todo el sistema de diálisis peritoneal. Sin embargo, tener un par de máquinas de hemodiálisis para tratar a esos pacientes de emergencia y no tener que correr para estarlo trasladando a otros hospitales, ¿verdad? De la ciudad capital o a una ERC central, ¿verdad? Para poder ellos hemodializarse. Entonces, es parte. ¿Qué nos va a faltar después? Tener todo el sistema posterior de hemodiálisis, ¿verdad? Pero eso ya con un inicio, pues, si que miramos que la población necesita ese servicio y todo, pues ya más adelante se puede ir pensando en aumentar el número de máquinas. Para concluir el tema, doctora, ¿cuántos hospitales nacionales pueden hacer hemodiálisis? Bueno, el dato que tenemos ahorita son alrededor de seis hospitales que hacen hemodiálisis, pero también hacen en la misma modalidad que lo hace el hospital, o que piensa hacerlo el hospital de Jalapa, que es una modalidad que es para paciente debutante o paciente que ya está diagnosticado pero tiene alguna emergencia y hay que estabilizarlo. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net